Santa Sede. La primera presidenta latinoamericana de la ONU se reúne con el primer papa latinoamericano. María Fernanda Espinosa Garcés, presidenta de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas, se reunió este lunes con Francisco. Fue una reunión realmente muy enriquecedora, muy inspiradora y de muchos agradecimientos de parte de las Naciones Unidas por el compromiso del Santo Padre con los temas de migración y refugio, dijo la presidenta. Es la primera mujer latinoamericana en presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cuarta en los 73 años de historia de esta organización. Entre las prioridades de su mandato están las personas con discapacidad, la acción por el medioambiente, los migrantes y refugiados, la igualdad de género, la renovación de la ONU, la juventud, la paz y la seguridad. Inauguró su mandato el 18 de septiembre y este lunes, 29 de octubre, se reunió con el papa Francisco en el Vaticano. En el encuentro, ambos líderes dialogaron sobre la crisis migratoria y de refugiados, el cambio climático, la necesidad de fortalecer el multilateralismo, el rol de los jóvenes y la necesidad de fortalecer también las Naciones Unidas y su capacidad de respuesta.